El futuro centro de medicina de precisión agrupará en un único espacio las instalaciones más avanzadas de investigación, diagnóstico y terapias. Impulsado por el Hospital San Juan de Déu Barcelona, el objetivo del centro es seguir proporcionando la mejor atención a los más de 30.000 niños y adolescentes de todas las comunidades autónomas que padecen enfermedades minoritarias. El hospital es uno de los centros que atiende a más pacientes con estas condiciones en España. El nuevo espacio está situado a 250 metros del hospital, en el corazón del que será un nuevo distrito de innovación médica y biotecnológica. El edificio, de más de 13.000 metros cuadrados y seis plantas de altura, ha sido diseñado con criterios de sostenibilidad y para transmitir arquitectónicamente su función y razón de ser. Su interior ha sido concebido en torno a un atrio central para favorecer el intercambio entre los profesionales asistenciales y los investigadores y facilitar la generación de nuevo conocimiento y su traslación a la práctica clínica. El nuevo centro contará con equipamientos de última generación para estudios de genómica, metabolómica y proteómica, desarrollo de terapias génicas y plataformas radiológicas para la investigación. Este será uno de los tres centros más grandes del mundo que nace con un objetivo, cambiar la historia de las enfermedades minoritarias y de las personas que las sufren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.